Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos, mis suscriptores? Gracias por estar aquí apoyando un video más de mi canal de YouTube, mi bello El Salvador. Con el objeto de fomentar el turismo en la República de El Salvador. Nos decidimos hacer un recorrido sobre lo que es la Ruta de las Flores, que comprende el departamento de Son Sonate y Aguachapán, de la parte occidental de El Salvador. Haciendo este recorrido usted podrá encontrar municipios como lo es Huayuga, Apaneca, que se le conocen como Pueblos Vivos, lugares que están impregnados de mucha cultura y tradiciones. Y en esta oportunidad nos encontramos situados en lo que es este bello y hermoso centro turístico, como lo es Piscinas de Ataco. Un lugar muy bello para venir a disfrutar en un sano esparcimiento, en familia, en amigos. Este lugar se caracteriza por ser de agua completamente de nacimiento natural. Costo de entrada por persona 25 centavos de dólar. Parqueo 1 dólar. El lugar está abierto al público desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, de domingo a lunes. De manera que de esta manera haciendo una invitación tanto al turista local como internacional que puedan venir a conocer y a disfrutar de los lugares bellos que nos ofrece nuestro lindo El Salvador. Piscina de Ataco, un lugar muy bello, un lugar muy hermoso y sobre todo se caracteriza por su hermosa vegetación. De manera de que presentándoles este bello y hermoso centro turístico. Acá usted podrá disfrutar de un clima súper agradable, de un clima fresco. Piscina de Ataco se encuentra nada más a 100 kilómetros de lo que es la capital de la República de El Salvador, San Salvador. Piscina de Ataco, un lugar muy lindo, muy bello. Te paso saludando a todos aquellos que de alguna manera están en diversas partes del mundo y a lo mejor no se han suscrito a este canal, pero están apoyando, interactuando, comentando, regalándonos ese like y te paso saludando a aquellos que de alguna manera por razones diversas de la vida se marcharon de nuestro pulgarcito de América a diversas partes de diversas regiones. Algunos están en Italia, España, que son países europeos. Y de igual manera en lo que es la Unión Americana, saluditos especiales a los contactos en Los Ángeles, California. De igual manera saludando a Carolina del Norte, Raleigh. Bendiciones, espero que estén apoyando, regalándonos ese like para que YouTube pueda sugerir nuestros videos y de esa manera poder alcanzar a más personas. Presentándoles este bello y encantador centro turístico, donde usted quedará encantado de venir a disfrutar de esta hermosa vegetación y de las cristalinas aguas de piscinas de Ataco. De manera de que El Salvador posee lugares muy hermosos, lugares muy bellos. Sobre todo se conserva mucho la naturaleza. Vienen a apreciar, acá vienen a disfrutar. Sobre todo es un lugar libre de toda violencia. Y por qué no decirlo, libre de toda contaminación ambiental. Si usted está planificando un paseo para un fin de semana, piscina de Ataco es una opción. Los dejo con este video, esperando que puedan comentar, dejar sus apreciaciones, bendiciones. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias por haber estado aquí.